Como madre de tres hijos que soy, pues me preocupa mucho el futuro de mis hijos, todo el tema de recortes en sanidad, en educación. Es un personaje público que me causa, pues me transmite tranquilidad, es un hombre que me transmite confianza, sí. El deporte necesita mucho apoyo institucional, ya que tal y como está la situación, el sacar equipos, sponsor, es muy complicado y es fundamental. Desde críos, desde la base, pues trabajar mucho, para que salgan luego grandes deportistas. Trabajar la base es prioritario.